Pues que tal Banduchis Gamer, yo soy el Draco y me acompaño en este rincón, y a través de chavos, yo soy Changuito, alias El Patrón, y vamos a iniciar en este rincón del Gamer, mi querido Changuito, algo que vinimos discutiendo y que muy pocas veces se habla, pero que todos lo hemos hecho, no nos hagan tramposos, todos lo han hecho, ese tipo de métodos, ¿serán trampas? Yo no lo veo como trampas, yo más bien, bueno, dependiendo cada quien, pero es una especie de ayuda, una ayuda, una ayuda, un consejo, bueno, vamos a retomarlo como consejo, porque hoy en día, antes, mejor vamos a entrar en el Gamer Ultimate y ya nos explayamos ahí, es como hacer, o como ha evolucionado esta parte de cuando te trabajas en una parte de un juego y poderlo superar, ¿no? ¿En qué áreas o qué ayudas te auxiliaste para poder lograr esa misión o ese truco? ¿Qué consultas o a quién consultas para pasar cierta área o cierto enemigo? Entonces, dale pues, aquí iniciamos y esto es el rincón del Gamer. Pues bien, estábamos hablando de estos, de los trucos, y bueno, yo recuerdo esta situación de donde vemos, porque hoy en día es muy usual meterse a YouTube, ver hasta, ya están los speedrun, ¿lo llaman? No, 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 bueno, el speedrun es el que como pasan en juego lo más rápido, lo más rápido, sí, sí, sí. Se llama, ¿qué? Wild Rock, Wild Rock, o un gameplay, o sea, como una guía hecha en video, ¿no? Pero no solamente en YouTube, en página, porque te lo vienen escrito a las guías y cosas esas, pero bueno, antes en nuestra época de morritos, todos, pues no existían esas plataformas de YouTube, o sea, el internet apenas estaba en su, apenas estaban haciendo. Sí, claro. Y nosotros pues teníamos una herramienta que, bueno, yo la saqué del baúl de los recuerdos, creo que también tú la llegaste a ver, y las llegaste a tener, inclusive hasta llegamos a coleccionar, que fueron las míticas revistas, y en aquel entonces la más poderosa, aquí en México, no voy a estar diciendo que había, que era la única, ¿no? O sea, había varias. No, había bastantes. Pero creo que la que tuvo más auge, en aquel entonces por la consola se volvió famosa, fue Club Nintendo. Sí, la pionera, por lo menos aquí en México, ya después fueron más. Estuvo VGA, si no mal recuerdo. Atomics, claro. Atomics. ¿Cómo se llama? Master Player. Master Player, exactamente. Play Fun, PlayStation Power. Así es, hasta que después hubo una que era la idea de Microsoft, que era este, si no mal recuerdo, Xbox Games, algo así. Sí, hubo varias. De hecho, hubo un socio, ¿no? Del bar que tienes ahí en la condesa, que es Arcade Bar. Barcade, algo así. Así es, este, ¿si te deja la nace bar? No, por eso ya me quité de ese. Ah, ¿ya no lo tienes? Ya, no. Pues qué bueno, qué malo, porque era un bar malo. Pero bueno, regresando a esta parte, esta de la revista nos mostraba, nos daba trucos, de hecho había una sección que se llamaba trucos, tips y trucos. Tips y trucos. Había otra sección que era de los, este, dos famosos, este, hackers, o podemos decir, hardcore gamers, que era uno que se llamaba Spot. No sé si se recuerdo. Axie Spot, ¿no? Axie Spot, exactamente, que eran los que hacían, este, misiones que para los jugadores normales no, no podían hacer, ¿no? Eran los que te levantaban trucos o, o te aventaban, este, retos que era muy difícil de hacer, ¿no? Sí, o más que nada te ponían como, no tan, había unas secciones que, que no eran tanto como guía, guía, nada más te daban, de hecho ellos no nos lo decían, no te ponemos una guía 100%, sino como unos, como así, tips, para que tú también le empieces un poquito, y esta manera es como una, una ayuda, ¿no? O sea, que de ahí tomes tus, tu, la forma de pasar cierto nivel, o cierto jefe, y ya te nada más sabía, como una ayuda, más que nada. Así es, sí, y me encantaba, porque había secciones en estas partes, en las que te ayudan como pasar un nivel, te imprimían todo el nivel, por ejemplo, ustedes que llegaron a jugar Mario Bros, o Mario War, Mario War, por ejemplo, te, te ponían en la página, en la revista, hace una tirita, de todo el mundo, ¿no? Todo, cómo vas avanzando, y se veía muy padre, muy entretenido, y este, y dices, ah, esto, esto, eso, ah, ya voy, ah, casi llegó al final, ¿no? Como que te dabas una idea de más o menos, hasta dónde llegabas, esos mundos difíciles, este, no sé, pasó con Battle of Twats, con Mario Bros 3, con bastantes juegos, ¿no? Y esos mapas que decían como tipo croquis en la revista, la verdad es que se, se agradece, se agradece mucho, y la verdad es que me estuve investigando ya una labor titánica de ellos, para poderlo pasar desde el juego, a esta, a la revista, ¿no? Y pues esos trucos que te dicen, aquí tienes que hacer esto, y esperar tanto tiempo, para que puedas evadir, y blablabla, ¿no? Según la situación del juego, y era muy padre, ¿no? En aquel entonces, el único problema que tenía, pues, era el costo, ¿no? Este, empezó baratona. Sí, claro, pero ya conforme pasó el tiempo, sí. Se empezó a elevar, ¿no? Sí, claro, los costos de producción eran más altos y tenían que, de alguna manera, recuperar la inversión, pero fíjate que luego también, este, cuando no salía la revista, o no tenías tú el juego, o sea, digo, tú podías tener un juego, el cual no, no, o sea, no habían salido, en la revista no sacaban los trucos, ¿no? Ok. Pero tú como la hacías, tú como tratabas de pasar ese, ese problema solucional. Pues, nunca faltaba el típico que, el wey que se ya, una de dos, era el wey que ya conocías tu valedor, tu amigo. Sí, claro, el valedor que es más, todavía más gay, más hardcore que tú. Y ese wey, sí, este, te decías, oye, wey, no, así es bien fácil, y te explicaba, y ya llegabas a tu canton, y pum, 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 ¿no? Sí. Lo hacías, y si era un truco no tan difícil, pues, lo hacías con la explicación que te había dado tu amigo, pero si no, hasta lo invitabas, ¿no? Ven, te invito a mi casa, wey, o vamos a la tuya, pero dime cómo hacías, y ya veías tú cómo lo hacías, hasta que hacías como que un ojo a la tele y el otro al control, ¿no? Sí, como que... Todo visco, ¿no? No, pero deja de eso, también aparte de la Club Inelor, había unas revistas, creo que no eran como de tal renombre, pero eran como una especie de patitos, que hasta sus ojos, sus páginas, perdón, sus hojas, eran como de blanco y negro. Híjoles esas. No, nunca llegué a saber, sí, yo compré varias, llegué a comprar varias, porque luego no pasaba tal juego, por ejemplo, aún recuerdo el de Silent Hill, el 1, había unos acertigos, los que hayan jugado Silent Hill, han de saber el muy famoso puzzle del piano, casi al principio del juego, no, estaba dificilísimo, entonces yo no lo podía pasar, le intentaba, llevaba semanas, y un día seguía caminando por el Jengis, ya sabes más, de confianza de mi casa, vi que había una revista, no recuerdo el nombre, pues eran como patitos, y ahí venían, le decían, tips y trucos de Silent Hill, y pues presta, y sí, me acuerdo que sus hojas eran en blanco y negro, y ahí te venía algunos tips, alguna pequeña guía, y el cómo resolver ese puzzle. Venían en español, o en inglés? No, en español. En español, comúnmente, digo, la primera revista, yo creo que de trucos que salen en México, fue Club Nintendo, creo, con trucos, porque ya en Chile ya también tenía, como que comprada esa parte de sacar revistas de videojuegos con trucos. Mira, en otros países no sé, pero por lo menos aquí en México, como tú dices, fue en la Club Nintendo, de hecho. Es que la editorial que trabajaba para Chile, para traer los juegos, vaya, que tuviera las, cómo se dice, los permisos de Nintendo para poner los juegos en sus revistas, esa compañía trabajaba, era como una asociación entre México y Chile, para distribución en Latinoamérica, entonces tenías que, de hecho así lo comenta Gus Rodríguez, y ella era la que tenía como que control, no? O sea, de estos, autorizar los derechos, vaya, en aquel entonces. Yo sé que Gus Rodríguez y Pepe Sierra, hacía como unos boletines, y las vendían en una tienda de, creo que de videojuegos, pero la primera actividad insurgentes, no recuerdo, y después como fue un éxito los boletines, era que venían tis de trucos, les dijeron la gente de Nintendo, no sé quién, y por qué no hacen una revista? No, de hecho fue como una competencia, de hecho así lo comenté, que hicieron como que un, hicieron como un, ¿cómo le llaman? Una audición, y este, hubo varios, en varios países, pero la mejor cita, la mejor cita, este, fue la de Pepe Sierra y Gus Rodríguez, ¿no? Fue la, la que se llevó, quedó en alabados, y ya ves con el formato que le dieron de Mario Bros cayendo a, a la portada, así está, o sea, quedó fascinado Miyamoto, en aquella época, y este, hasta se las autografió, ¿no? Dijo, no, esta revista, vale oro, en su, en su, para caídas, sí, sí, está, vale oro, lo dijo Miyamoto, y entonces por eso se ganaron la concesión, y pues, obviamente ya, los datos ya no eran con esta empresa que, 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 que era como la, ¿cómo se llama? la que manejaba todo en América Latina, sino, como que ya era el trato directo con, Pepe Sierra y Gus Rodríguez con Nintendo, ¿no? Sí, claro. Para aquí en México, entonces eso fue maravilloso, y bueno, pues este, sí, evolucionó mucho, ya después se nos vinieron otras revistas. Sí, claro, ya después conforme. Que eran, muchas de ellas eran españolas. No, bueno, la, por ejemplo, sí, sí, que es la más famosa, porque yo era, de hecho yo la llegué a comprar, se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba? Ay, no recuerdo el nombre, pero yo se llegué a comprar varios números de esa revista, era de España, de hecho, todavía se hablaba en pesetas en ese entonces, 35 mil pesetas. Pero también los trucos, así nomás, o sea, a lo mejor van a decir ustedes, no, pues era muy feo los, los, este, ¿cómo se llaman? Los diálogos, o sea, la lectura, por el voz, este, y palabras que usan en España, pero si te enfocabas en los trucos, en las reseñas de los juegos, o sea, sí te daba un aporte muy, como que muy subjetivo, ¿no? No era como, eran como, para mí eran las revistas más altas, ya después salieron otras que también hicieron muy buena chamba, pero esta revista sí vi que eran muy subjetivos en dar las reseñas de varios juegos, ¿no? Por ejemplo, un juego que alabaron mucho, Donkey Kong, y se dice, yo no voy a decir que no es un, que no es un mal juego, pero esta revista sí lo dijo, ¿no? No es el juego que nos pintaron, o sea, sí es un buen juego, pero le pudo haber sido mejor, y creo que todos estamos de acuerdo en este punto, ¿no? Y porque hay muchos que son fanboys, y toda esa parte, y van a decir que es lo mejor de lo mejor, y no es así, ¿no? Entonces, eso me gustaba de esta revista, y bueno, de ahí como que yo adopté esa doctrina, de decir, ah, hay que saber ser su objetivo, que no todos los juegos tienen un 100%, y son lo mejor de lo mejor, ¿no? Siempre tienen sus fallas, y hasta la fecha, ¿no? Sí. Y ya después, este, se nos vino, ¿cómo sabe? Aparte del amigo, digo, para regresar al tema de los trucos, ¿otra forma tú que recuerdes? Solamente de, bueno, del boca en boca de amigos, de las revistas, digo que tú... Que hasta anotábamos los trucos en los cuadernos. Había el, en ese entonces estaba la, el programa Nintendomanía. También. Posiblemente ahí también tuvieras los tips y los trucos. Muy bien. Pero siempre, regularmente, tú lo tenías que estar pensando. Sí. Sí. Tienes que rifártela. Esa era la segunda opción, ¿no? Que te decía de, en mi caso, que también tenías que hacer la de prueba y error, hasta que te saliera, ¿no? Sí. Pero decían, o lo sabías, de alguna forma de plática, que alguien lo comentara, lo leías, pero no te decían cómo hacerlo, entonces tenías que practicarlo y practicarlo hasta que te saliera, ¿no? Sí. Sí. Y era común también atorarte un chingo de tiempo en cierto lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, como los de Resident, había una zona, el típico siempre llegaba a una zona y daba vueltas y vueltas y no sabía qué hacer, o sea. De hecho, a mí me pasó con Resident Evil. Y algo que acabo de saber, o sea, yo ni lo sabía. Tantos años jugué y tantas veces jugué Mario World, que acabo de hacer un streaming. Ajá. Acabé Mario World por Messi, ¿verdad? Ajá. Yo no me di cuenta hasta que un suscriptor me dijo, le dijo, este, los puntos rojos, las misiones de color rojo, tienen dos caminos y las a medias solamente uno. Hasta apenas ahorita me enteré de eso. ¿Tú te sabías eso? Ajá. Y si es verdad, ya me puse a analizar todos los puntos y dije, ah, sí es cierto. Fíjate, algo que no sabíamos. Sí, así pasa. O la de la misión de las Donuts, ya ves que entras al mundo uno, normal, el mundo dos, donde empiezas a sacar la capita. Ajá. Y el mundo tres de las cavernas, ¿no? Ajá. Y luego sales y subes una colina. Sí, como las colinas. Sí, sí. Y la misión que bajas hacia la otra estrella que baja por la cascada. Ajá. Esa tampoco, nunca, hasta apenas, también, hace poco. Sí, nunca supe cómo. Digo, ahorita en estos tiempos es muy fácil de que tú, que claro, ya los juegos recientes ya no tienen como tanto, este, backtracking y tantas, o sea, muchos acertijos como antes, ya no. Pero por ejemplo, aquel, o sea, si yo me quiero poner a jugar un juego de antes y me quiero atorado, ya nada más, bueno, eso ya nada más es como orgullo y personal, ¿no? Si yo no quiero, no lo hago, pero tú ya nada más puedes meterte a internet y ver cómo, y ya. Y hacerlo, y ya. Todavía recuerdo cuando yo jugaba los, también donde, porque a mí me encantan, de hecho, ahora que los sacas de las consolas portátiles con Kefren en su canal. Ajá. Yo jugaba mucho con el Game Boy Advance, los juegos de Castlevania. Ok. Los juegos me encantaban, y había zonas en que, man, no podías pasar, o sea, era el llamado metrosbaña, porque vas pasando por niveles, y tienes que recorrerlos todos, y hay veces, no puedes pasar cierta puerta, o cierto lugar, tienes que encontrar, ir a buscar otro lado, para, empiezas a encontrar una llave, o una habilidad, o un arma, para regresar y poder pasarla, eso a mí me encantaba, pero había veces en que, no manches, yo le revisaba, y le revisaba, y no podía, y luego yo me vine a buscar, a ver qué era. ¿Log estaba en inglés? Eso es muy importante, eso es algo muy importante, porque no sé si, como recordaron, al principio del video, dije que de una, de un puzzle de Silent Hill, de un piano, ah, bueno, ya después yo supe, aunque yo no lo domino, obviamente, pero el secreto del puzzle de Silent Hill, había, tú antes de llegar a esa zona, tú lees un poema, y viene en inglés, y habla de unas palomas negras, y unas palomas blancas, y ahí te dicen la, la, la solución, ajá, porque las palomas negras, son las teclas negras, y las blancas, las blancas, y ahí te va, te van dando una pista, el corso lo puedes, este, resolver, pero pues en ese entonces, los juegos acá llegaban, en inglés, ajá, y no, no, era la parte que te saltabas, y dices, yo voy al juego, me vale gorro. Sí, 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 a lo mejor le entendías una que otra palabra, pero, te digo, eso era también un impedimento, para que nos quedamos atorados. Para que te quedas atorados, así es, y buscar, este, la ayuda, ¿no? Sí, claro. Y ya después más acá, pues ya, este, después de, de la falla y el error, y después del, comentaste tú de, de, este, de los programas de televisión, que después ya vino Cybernet, este. Ah, Cybernet, sí, claro. ¿Cuál otro famosillo? Atomics, fue Atomics. Sí, llegó a ver un programa, Atomics TV, se llamaba, salía en el once. Lento a la Kira, después de Cybernet. Ajá, salía la Kira, que es, como ustedes saben, el, 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 el mero, mero, mero dueño de Atomics, y un, que el Bete, se llamaba, le decían, el Kiwi, y una chica que se llamaba Chocolatito, ellas conocían ese programa, ahí también daban tips, guías, reseñas. Pero el fantástico, yo creo que el que se dedicaba 100% a tips, era Cybernet, ¿no? Sí. Ya después salió esto de. Sí, sí, claro, debía después acceder a muchos programas, pero, pues, como todos sabemos, ya estaba el internet, el YouTube. Ajá, ya después se vino el internet, y lo que haces, pues, era buscar en las páginas, de como de forma extraña, había páginas como oscuras, como tipo porno. Sí, no, en aquella época, este, acuérdate que le ponía, este, para entrar a las páginas porno, como que no era tan fácil como ahora, ¿no? Ahora sí le pones y te salen un montón. No. En aquel entonces. Quién sabe, dice, ¿no? Bueno. Ahora sí, este, se lo hace, se lo hace. Dice. Y hoy sí le pones este truco de, no sé, todos los trucos de Mario World y te aparecen. Ah, sí, claro. Pero en aquel entonces, no. De esta rusa. Sí, sí. Era, era detallado buscar el, el juego y que vinieran las partes que quisieras, ¿no? Ahorita. Y si te aparecieron así como pantallas oscuras, negras. Sí, sí, sí. Y luego de repente abajo te salió un cuadrito con todos los, hasta, con trucos que ni te sabías, ¿no? De derecha hiciera algo. Ahorita que dijiste del, del no porn, me acuerdo que, ¿cómo es que ahorita tú puedes verlo? Cualquier chavita ya puede ver, sí. Cualquier hora en tu celular, pero no te acuerdas en esas, este, digo, saliéndome del tema, cuando ibas a rentar, ah, porque antes se rentaba, películas, en un, eran videocentro, o, blogbooster, no tanto, un poquito más para acá. Un poquito más para acá. Aquí era videocentro, o las, los locales, los negocios, ¿no? Ok. Que es la sección de pornografía, siempre estaba cubierta en un cuarto solo, aparte, con una cortina. Y entonces iría, sí, bueno, pero. ¿Pasabas así? Primero así. Sí, luego, casi, sí. Sí, porque nada, ves como entraban los señores, ¿no? Así como, al burdel, ¿no? Casi, casi, ahí estaban todas. O sea, pues, haz de cuenta que es en matemática, pero en internet, ¿no? En internet. Y qué, qué, qué loco, porque lo hacías de, bueno, los que tenían las posibilidades económicas de su casa, así igual, ¿no? O sea, estaba, aunque estaban en su casa, la hacían escondidas, güey, estás en tu casa, ¿no? Y, 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 y más, y más locochón aún, cuando lo hacían en los, este, que se piden de moda los café internet allá por el año de los 98, 99, 2000 cachito, que te metías en internet y ya ves que hasta se atonen sus, como tipo reservados. Ah, eso no, no me acuerdo. Unas tablas, ¿no? Bueno, una tabla así para que no, para que no vayas del monitor del de al lado, no estuvieras de juego. No, pues, de hecho, ahorita. Y los morritos, y los típicos morritos, ¿no? Que te levantabas y dices, este morrito está muy calladito, ¿no? Te levantabas y estaba viendo pone. Y ya, y ya se, y ya se, según pasaba alguien y cambiaba de página. De página, no, man. Eso sí estaba cura. Pero bueno, ya regresando, ya por último, pues, los videos, ya es lo de hoy, lo de YouTube. Y claro. Que cualquiera, este, te los dice. Ya sea un gameplay o un, se le pone, pones tu, tu título, bueno, del juego, y le pones, well, 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 trouble. Ya sea en español o en inglés, y ya ahí te pone, pues, aquí, bueno, es un güey jugando, no hablan, hay dos güeyes que no hablan, o ves que hablan, y van pasando el juego. O tan simple, ¿no? Este, así, tal cual, ¿no? Como desbloquear o como hacer el truco del piano de Silent Hill, pum, y te aparece. Ah, sí, vi. De hecho, me pasó en, este, Mario World, precisamente, en cómo desbloquear, eh, había un, hay una parte donde te salen los como rinos, los renos, si te acuerdas de. No, de los dragoncitos, unos que son como hipopótamos grandes. Ah. Los aplastas y te salen unos chiquitos que avientan hombres arriba. Sí, sí, sí. Hay una misión, que este, que la avanzas, pero puedes llegar a un, a un tubo. No sé si las. No me acuerdo. Yo nunca, luego te lo muestro. Entonces, yo, yo dije, aquí, no sabía que esa, esa era una misión doble, porque también ya sabía, ya me había dado cuenta que era el punto rojo, pero no sabía cómo. Y lo intenté, y lo intenté, y lo intenté, y dije, no, 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 no lo entiendo. Y ya vi un video, o sea, si le puse, cómo pasar la misión tal de Mario World. Y luego, luego, pues, o sea, un video de tres minutos, o menos de tres minutos, en el cual te decía específicamente, ah, pues tienes que pasar en menos de doscientos setenta y cincuenta y cinco de tiempo, y no agarran ninguna moneda. Y dije, nada más eso. Sí. Y así, ay, como, como pendejo explorando todo el mar, todo el mundo. Hoy, los que, a lo mejor, no sé si de, los, no, los más chavos o más jóvenes, esto, yo creo que así lo hacen, a lo mejor uno como, ponía de la vieja escuela, a veces en que nuestro orgullo no lo permite, y dice, ah, yo lo voy a entender. Pero ya después dices, bueno, te metes ya, o sea, ya cualquier, tiene una, una computadora, un, un smartphone, donde puedes ver este. Es que subestimamos, porque si, esto de, de, de verificar los trucos, o, o buscar donde, no es nuevo, ¿no? No, no, nunca es nuevo. Pero, nuestro orgullo de los de la vieja escuela, es de que voy a intentarlo yo solo. Y ya después. Y si no puedo después de diez, quince veces, porque no a la de tres veces. Sí, no. Este, pues ya voy a, voy a con mis cuates, o en la revista, o en este caso YouTube, ¿no? Sí, de hecho, ajá. Pero ahora no, los muertos son de... Ay, no puedo pasar, ¿no puedo pasar? Ajá, en la primera vez, ¿no lo puedo pasar? Tum, luego, luego, internet. Sí, sí, sí. Y de hecho, hay un, hay un YouTuber que se llama FedeLobo, no sé si lo escucharon. Hizo una parodia de, de las diferencias de gamer de antes y de ahora. Y en, en una, en una parte dice, antes, dice, no manches, ajá, yo no puedo pasar, llevo atorado. Dos guías. No, dijo, una semana en esta parte, voy a buscar una guía. Y ahora, ay, por fin, aunque se, se pasa así, ya llevo atorado aquí media hora. Y dices, no, y... Así es, así es. Sí, y ahorita ya lo... La magia del internet. Ah, no, está viendo un video, perdón, está viendo un video en YouTube, dijo, ah, como que así se pasa. Qué bueno, estaba ya atorado aquí como media hora, gris, no, antes tú le intentaste. Y de hecho, en las revistas dice, estos son como, utilizarlos, te recomendamos que los utilices ya cuando no puedas, porque el chiste de juego es que tú lo disfrutes y que si tienes esa satisfacción de pasar el juego, y si, eh, tú ya te resolvías el puto y así como, ah, 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 ah. Sí, de hecho me pasó con Batman Arkham Knight, este, un juego que salió en ya en 2016, no mal recuerdo. Creo que para el Play 4, ¿no? El Play 4 y el Xbox y el PC también ya está, este, que salió al principio para el port para PC, salió, fue lo más criticado en su momento, cuando era un gran juego, y es uno de los mejores juegos, creo que la, la culminación de esa trilogía de sus títulos fue fantástica, y, este, todas las misiones sin problema alguno las ibas haciendo, y la que me costó mucho, mucho trabajo, y sí dediqué bastante tiempo, fue lograr el 100% de los acertijos, que vas recolectando unos acertijos color verde, que están distribuidos por toda la ciudad, me quedé en el 79, entre el 79 y el 85, por ahí así, me faltaban como 4 o 5 acertijos, pero hubo uno en particular que no lo pude sacar, o sea, ya sabía que tenía que hacer todo, pero no lo pude, no lo pude, no lo pude agarrar, entonces me desesperé, y dije ya, al carajo, o sea, ya había acabado el modo historia, ya había acabado todo el título, todas las misiones al 100, nada más era lo único, y después tu gran amigo, con el que luego te vas de obvio, el lagarto, el lagarto, trabajaba con el carqui, si te acuerdas, se me fue su nombre, el lagarto, estaba el carqui, estaba el otro señor, un gordito que hablaba como niño, y te acuerdas de barbito en gordito, y estaba el morenito, el lagarto flaquito, el lagarto, que también estaba ahí el pelón, el lanchas, el lagarto, flaquito, luego te lo enseño a quien, ¿no es el Dr. Zamora? No, 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 pero bueno, ese cuento dijo, no, ya hice todos al 100%, yo dije, desgraciado maldito, me pegó mi orgullo, pero ya en ese entonces te había vendido a la consola, pues ni modo, ni hablar, y pues sí, así es, así ha sido la historia de los trucos en los videojuegos, bueno, no más que nada los trucos, sino como que las ayudas, las ayudas, qué es lo que hacías tú, antes no, le tenía que estar macheteando, y ahorita, siempre dice, ahorita tú acabas de comentar ese sketch de Fredelobo, dices tú media hora, neta, neta, ya ni media hora, no, de verdad, no, yo reconozco una invitada, hasta que pronto van a saber, ojalá estén un día con nosotros, la Master Queen, que tiene su canal, ella cuando estamos jugando a Fortnite, ella hace Dios porno, creo, no, 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 bueno, esta chica, luego jugamos Fortnite, y vamos a hacer, dar desafío, no, que encuentre las tres, no sé, tres calaveras, por decir algo, en el mapa de Fortnite, en una sola partida, pues ya ni siquiera ella se da la tarea de, pues vamos a buscarlas, no, dice que está en el mapa, luego te va a hacer otras referencias, no, en tres anuncios diferentes, no, anuncios en el mapa, y más o menos como que ubicas el mapa, entonces, ay, eso es nuestro primero, ella no, o sea, apenas vamos, está en la sala de emparejamiento, ya está entrando la, cargando el, mandarle la partida, y ya está en el celular, en el celular, morros, ya está, ya está con video, ya ni siquiera leer, leer, no, ya el video, ya sí, y nada más escuchas, es, joder, ¿quieres contar este? Están en pisos picados, de pisos picados, te vas a Lomandu Groobes, de Lomandu Groobes, te vas a Atrizaje Afortunado, ya está, joder, lo has hecho, porque lo escucho, ¿no?, por los primeros, y dice, ya sé dónde están, y así de, mmm, es que sí, mira, ahora ya es así, estás acá, mami, yo me quedo doctorado, a ver, ah, bueno, ah, pero acá, pero, pero conmigo este, te voy avanzando, ¿no?, hace como que, te vas avanzando, 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 disparando, ¿no?, así, no, ajá, ay, güey, exacto, 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 pues ni hablar, así fue, chavos, así es, así es esto, el día de hoy, esperemos salir de mañana a cómo es esto, porque también ya hay que ser honestos, hay que ser francos, los desafíos que tienen ustedes hoy en día, y hablo de los millenials, y todos esos mocosos niños ratas, a comparación de los que tuvimos en la época de los ochenta, noventa, no se compara el nivel de dificultad, no, ahorita ya es un poco diferente, estos son muy sencillos hoy en día, sí, digo, aunque sean para pensar, están un poco más sencillos que antes, mucho más sencillos que antes, de hecho, antes los juegos eran de un, casi un solo jugador, a veces, y este, y era un chico de acertijos, de backtracking, todas esas cosas que ahorita ya no, ya no hay, ya no hay, pues así es, pues vamos a despedirnos, ¿te parece el micro chinito?, ya no, la maldita costumbre, pues vámonos entonces, pues hola pues chavos, yo me despido, soy Draco, y estuvo conmigo, changazo, sale pues, vamos a mandar saludos a toda la banduchis, a Master Queen, al, allá atrás, al, y a Topladin, a este, Gamer, ay se me fue el nombre, hay un chavito que nos está consiguiendo muy seguido últimamente, se me fue, él también, este, no, 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 ok, ok, no me acuerdo, pero es Gamer, es Gamer, este, o Game, entonces nos vemos chavos, me dio un gusto saludarlos, y estuvo conmigo el patrón, así es chavos, los andamos viendo en los simples videos, váyanse en los canales, ya saben, arriba están los canales en GamerMex1 en Twitch, veanos, ahí ya está, los pago, ya los patrocinó aquí el patrón, en YouTube GamerMex, en este, Mixer, también es GamerMex, y en Facebook, la taberna del Gamer, y en las páginas que son Twitter, GamerMex2, ya saben, el canal de GamerMex en YouTube, suscríbanse, denle like, síganos, y en la taberna del Gamer, en Facebook, para que se pongan en contacto con nosotros, ahí está el chinguito respondiendo todas las preguntas, el patrón, y vámonos, ya, todo, vámonos, suscríbanse, denle like, pulgar arriba, activen la campanita de notificaciones, y los vemos hasta la próxima, bye bye. ¡Gracias!